Nunca había estado tan nerviosa por hacer un video Nunca me he emborrachado en la vida Justo en eso llegó a la casa un regalo En esta casa nadie toma Yo espero que esto me alcance Voy a ser muy sincera, voy a intentar responder lo más que pueda Para evitar esto Eso es bueno, ¿no? Porque voy a contestar preguntas Estoy en mi derecho de poder tomar esto cuando yo no quiera responder algo Advertidos están porque luego no quiero quejas ¿Ok? No tengo ningún shot por varias razones Entonces lo que hice fue investigar más o menos cuánto es un shot Y traigo... ¡Qué horror! Tengo estas como tresitas medidoras Entonces lo voy a poner aquí, yo lo voy a traer y lo voy a meter ¡Empezamos! La primera pregunta dice ¿Te ha gustado o ha traído algún ex o novio de alguna amiga? No No amigos, la verdad es que no en lo absoluto jamás O sea, sinceramente No, siguiente pregunta Esa estuvo muy fácil ¿Cuándo y cómo fue tu primera vez? Con detalles Ja, 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 ja Aquí amigos, sorry Lo voy a hacer Esta pregunta para mí merece... Dios, es mucho Creo que me va a alcanzar A ver, según yo, esto es más o menos un shot Es mucho ¿Cuándo y cómo fue mi primera vez? Con detalles No lo voy a contar Hay cosas que me gusta tener en privado Miren, por ahorita Siempre lo digo Ahorita no lo respondería Tal vez en un mes sí Pero en este momento no Entonces Sigo diciendo que esto es mucho Ok Ay, no quiero Va ¿Cómo la gente hace esto por gusto? Next Ok Esta siguiente pregunta Se pasan ¿Grecia o Josué? Quieren romper amistades aquí Fuera de que tenga que elegir No sé si pueda elegir Porque son unas relaciones Totalmente distintas O sea, cosas me llevo increíblemente bien Son de mis mejores amigos En la vida entera Pero son relaciones súper diferentes O sea, con Josué nos llevamos de una forma Con Grecia de otra No quiero tomarme otro tan seguido Oh, por Dios 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 Voy a contestarla solamente Porque no quiero tomar Si fuera un caso mega extremista Hacía más no poder Creo que me iría con Josué Nada más porque a Josué Sí le gusta dar abrazos Y a Grecia no Ese día algo cambió dentro de Lotso Next La siguiente pregunta dice ¿En este momento estás enamorada de alguien? No famoso Jaja Claro que estoy enamorada de alguien No me preguntaron de quién Pero sí Es mi venganza, Spanky Ok Dice ¿Harías un trío? ¿De qué musical? Eh, sinceramente no sé Miren, no les diría que no Así como de jamás en la vida Porque es como de Bueno, puede ser Pero al mismo tiempo Yo soy como muy cuidadosa con lo mío No sé si me gustaría compartirlo Pero al mismo tiempo digo Bueno, pues porque no Sería cool Pero al mismo tiempo es como que no Entonces no me cierro Mi respuesta es Puede ser O sea, no les digo que no Puede ser No sé si llegue a pasar algún día Pero no es un no rotundo Entonces Igual no creo que pase Pero no es un no rotundo La siguiente pregunta dice ¿Hace cuánto no tienes relaciones sexuales? No Voy a tomar Como les digo Hay cosas que me gusta tener solamente para mí Ok, no sé si están confiando en mi criterio Pero realmente estoy llenando esta cosa Esta es una de esas cosas Así que No quiero amigos En verdad ya con uno solo siento la panza tan caliente Y me siento rara Ok Ay, no ¿Por qué? No mames Qué asco Ok Next Nombre de la empresa con la que no vuelves a colaborar Porque suene como un caballo La verdad, la verdad, la verdad No es porque no quiere responder O porque quisiera quedar bien O algo así No Simple y sencillamente Es que siento que no he colaborado Con tantas, tantas, tantas marcas Que simplemente Pues no O sea, no tengo ninguna con la que no colaboraría Creo que con todas las que he colaborado Hasta este momento Lo volvería a hacer Entonces Por ahorita Hasta ahorita Ninguna Podría colaborar con todas otra vez Siguiente pregunta ¿Has recomendado una marca solo por dinero? La verdad, amigos Este La verdad, sí Pero sí lo he hecho Porque hay que pagar cuentas, amigos Hay que pagar deudas Quiero visitas ¡Chincada madre! Pero en mi defensa Nunca he recomendado una que sea como mala ¿Saben? O sea, como de estas tiendas que estafan Y que tienen como ventas súper rápidas Y todo el mundo compra Y nunca les mandan Entonces, nunca han sido cosas así Pero les digo, pues sí La verdad es que sí lo he ¿Te gustaba tu vida de ama de casa que tenías antes? Miren, yo nunca me consideré ama de casa Porque nunca fue mi único trabajo en sí O sea, no era como de que no hacía absolutamente nada Más que casa Casa, casa, casa Limpiar, cocinar, casa Pero sí sí me gustaba Me gusta Pero yo necesitaba vivir lo que yo quería vivir ¿Saben? O sea, nunca me iba a quedar en paz en la vida Hasta que no cumpliera con decir Siempre quise trabajar en un hotel Lo voy a hacer Realmente no fue porque Ah, ya no, no me gusta Odio esto O sea, no Quería poder decirme a mí misma Que probé lo que quería hacer Y ya No tienen ninguna ciencia Ya siéntese señora, por favor Pero sí, me gustaba Y me gusta Pero les digo Nunca me he considerado ama de casa Ya sabía Esta era la pregunta Que sabía que iba a estar aquí ¿Cuál es tu actual situación sentimental? Creo que aquí todos saben lo que voy a hacer Siguiente pregunta No puedo creer No puedo creer Ay no amigos Ya no quiero esto Oigan, no, pues guau Hagan de cuenta que me queda de que ¿Uno? ¿Dos? ¿Si acaso? Si lo separo en dos No puedo creer que yo me esté tomando esto Estoy muy sucio Solo les puedo decir Que siempre he estado muy feliz Siempre Y que sigo siendo muy feliz Y ya Ay es que me acuerdo de lo feo que quema esto Y ya no quiero Ok Es que no No quiero Ok Quema horrible Vieron esto Me duró así como que En la boca No me lo quería pasar Ya estoy sudando amigos Ya estoy Estoy sudando ¿Has probado alguna druga? No Nunca he probado ninguna druga Ni drogas tampoco Este No amigos La verdad es que no Me está dando mucho calor Me estoy sintiendo como tan tonta Así se siente estar borracho Me puse borracha ¿Qué momento podemos saber si estoy borracha? Que vomite ¿Todos borrachos vomitan? ¿O qué clase de borrachos? O sea siempre hay borrachos como de los que yo O de los que cantan O de los que se duermen O de los que se enojan y gritan O de los que se ven por todo Anyway ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? Ah que si he probado alguna droga No No he probado ninguna droga nunca Soy muy aburrida aparentemente No Siguiente pregunta Pero a ver ¿Qué drogas estamos hablando aquí? Bueno es que ninguna O sea realmente ninguna amigos Soy alguien muy aburrida Como pueden darse cuenta La verdad es que nunca me ha llamado la atención Las personas que me conocen De muy cerquita Saben que yo soy Naturalmente como bien de Entonces como que nunca He sentido la necesidad De estar drogada Como para disfrutar Ni siquiera por curiosidad O sea realmente Ni siquiera me dan curiosidad Es como que no me importa Sentir eso Saben Ok Next Dice ¿Cuánto es lo máximo Que has ganado De redes sociales? Debería contestarla O debería de Tomarme Casi con lo que queda Eh no Creo que voy a contestar Porque ya no quiero Emborracharme Sinceramente yo lo hago más Por amor al arte Que por Lo que gano yo En hacer videos Porque sinceramente No crean que es mucho Hay muchas maneras De ganar dinero En redes sociales Estoy sudando Como no tienen una idea O sea siento Que estoy chorreando Aquí abajo Ahí basta No creo que mi cara Se ve muy redonda Ah ¿Cuánto es lo máximo Que ganan en redes sociales? Pueden ganar dinero Por los videos Que se suben a YouTube Y eso te genera Un pago mensual Lo otro Es que sean Campañas publicitarias Donde una marca Te contacta Y te dice Oye Sube una foto Un video Una mención Y yo te voy a pagar Por esto Como ustedes han visto Últimamente Mis videos Han sido como que Pues realmente Ya no gano mucho En YouTube Realmente no gano mucho En redes sociales Entonces Lo hago porque me gusta Y porque Gracias a Dios Tengo la oportunidad De hacerlo porque me gusta El punto es Lo máximo que he ganado En redes sociales Creo que ha sido Solo una vez Amigos Una sola vez En todos los años Que yo llevo Haciendo videos De YouTube Que fue cuando No sé qué video mío Se hizo súper viral Bueno no súper viral Pero tuvo muchas 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 vistas Más de lo que Normalmente mis videos Tienen vistas Eso generó Que ese mes En particular Me llegaran Como 11 mil pesos De los videos Y es lo máximo Que alguna vez He recibido de YouTube Vean mis videos Por favor Quiero visitas Chingada madre Pero si vean mis videos No sean mal la onda Siento que Con esto Ya no tengo filtros Sarai ¿Cuál es tu sueño frustrado Que querías ser O hacer Y no va a ser Si tengo un sueño frustrado Amigos Tengo un sueño frustrado Que me enojo mucho Y cuando tenga una hija O un hijo Los voy a llevar Y los voy a obligar A que lo hagan Porque bueno no Sería de esas mamás Que van a hacer Que cumplan Sus sueños Porque ellas no lo cumplieron Ay que triste Hay una cosa Que se llama Uber Que se trata De que alguien De un país Se va por un año Con una familia Yo quería irme De Uber a Estados Unidos Desde siempre Desde que tenía Como unos 18, 19, 20 años Pero la verdad Es que ocupas Un pago inicial Pues bastante grande Creo que como De 20 mil pesos O más Ahora si yo no creciera En una familia Acomodada Estábamos bien Pero no al grado Como decir Hola papá Quiero irme de Uber De 25 mil pesos O sea no ¿Qué hago no? O sea ¿De dónde los obligo A que me paguen 25 mil pesos Para irme? Y yo estoy siendo consciente Y veo que pues no se puede Entonces pues lo dejé pasar Y lo olvidé por completo Y el año que estuve trabajando En el hotel Dije ¿Por qué no? De una vez Y ya me había escrito Ya había pagado Como una cuota inicial Ya estaba en búsqueda Ya estaba en búsqueda De familias Pero Pasó todo lo del COVID Entonces Te odio Valió queso Y el problema Es que Cuando cumples 27 años Ya valiste Entonces ya no puedes Serlo nunca jamás En la vida Yo todavía estaba en tiempo Porque tenía 26 años Todo siempre había como Como algo que lo paraba Entonces como que Sentía yo que avanzaba un poquito Era como que No Pasó esto Bueno aquí No Entonces ya era como que Ok Lo acepto Dios lo acepto No me voy a induper Gracias Si Gracias ¿Por qué me persigue La desgracia? Ya No lo voy a seguir haciendo Lo tendré que superar Porque pues si es algo Que ya no se va a poder hacer nunca Esta pregunta está muy extraña Para estar en un video De verdad los shots Como de ¿Por qué no voy a decir Que mis finanzas son sanas? ¿Y en qué me gustaría invertir? Y voy a preferir tomar esto Mis finanzas Yo diría que son Relativamente Sanas No tanto como me gustaría Porque ahorita sinceramente No tengo como muchos ingresos Gracias YouTube Por no enseñar mis videos A las personas Te odio Y pues tiene muy poquitas vistas Entonces no gano mucho Casi nada ¿Y mis 50 mil pesos qué? Que al mismo tiempo Entiendo que es mi culpa Porque yo descuide mucho Mi canal por un año Entonces es como O sea no me puedo quejar De algo que yo hice ¿No? Si son sanas Porque no soy alguien Que despilfarra Y dice Tengo ganas De un nuevo iPhone Vamos a comprarlo Y luego de repente Tengo ganas De nuevos tenis Vamos a comprarlos Tengo ganas De ropa Vamos a comprarlos Y luego tengo ganas O sea saben No sé de así Intento cuidar Lo más que pueda Mi dinero Y si me gustaría Invertir En algún negocio De que la verdad No tengo ni idea ¿Qué es lo que te frustró No poder decirle A la última persona Que te decepcionó? Bueno creo que la última persona Que me decepcionó Fue un amigo Intenté Si yo intenté decirle Como por qué Me había decepcionado Lo que me frustró Es que es de esas personas Que cree que Nunca está mal Que por más que tú le digas Oye me hiciste sentir mal No le importe Entonces creo que es lo frustrante Pero sí lo dije Porque yo sí soy muy así Como de que si algo no me gusta O si algo me molesta O si algo no me parece Lo digo Sobre todo porque Me importa mantener Esa relación De amistad O en la familia O en pareja O lo que sea Que si algo pasa Yo quiero comunicarlo Para que se arregle No para que Valga todo queso ¿No? Esta va a ser La última pregunta ¿Hay algún secreto Que no le hayas contado A tus padres? Sí Obviamente Están muy malos Haciendo preguntas ¿Sabían? Creo que es de Sara Ahí borracha hablando Si ya saben Cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Anyway Les voy a contestar Un secreto Que no le había contado A mis papás Desde niña Desde chiquita O sea desde pequeñita Mis papás siempre me decían Como de Mi noca Vas a tener un novio Hasta los 18 años Entonces A mí me valió queso Y a los Creo que tenía como 15 años Pues estaba En una relación escondida Y a los 16 17 Yo no me acuerdo Cómo mis papás Se dieron cuenta Pero nosotros Seguimos siendo novios O sea según yo Era así como que Soy súper inteligente No me descubren Pero mis papás Son mis papás O sea me conocen Entonces yo estoy segura Que lo saben Aquí termina el video Cuéntenme si les gustaría Que hiciéramos Otro de estos Esto no es para mí amigos Sinceramente No lo haría por gusto Pero si quieren Que hagamos otro video Déjenme saber En los comentarios Me sacrifico por ustedes Espero que les haya gustado mucho Recuerden darle un like Si les gustó Recuerden que me ayudan Como no tienen una idea Si le dan me gusta Vean mis videos Please Vayan a ver mis videos pasados Anyway Ya me voy Gracias por estar aquí Los quiero Ok Los quiero Bye 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 Chau 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 Chau